Una réplica del programa de los Pueblos Mágicos que el gobierno federal implementó desde 2001, se prepara ahora para el Distrito Federal. El gobierno del DF alista ya el inicio de las declaratorias de los barrios mágicos turísticos en cada una de las demarcaciones de la ciudad. Para ello ya cuenta con las zonas y pueblos a ser decretados como zonas de desarrollo turístico local a fin de impulsar nuevos polos de atracción para los visitantes y los propios capitalinos. El Centro Histórico, San Ángel, Coyoacán, Zona Rosa, Garibaldi, Colonia Condesa y Roma, Santa María la Rivera, Xochimilco y Mísquic, entre otros, figuran como barrios a los que se les destinarán 60 millones de pesos para invertirlos en mejoras y conservación. Se ha conservado, aquí no hay edificios, se ha conservado mucho y además la gente es muy educada y muy culta, la verdad, a mí me gusta mucho coger acá. Vivir no es solo en tu casa, sino también fuera, en las calles, en los jardines, entonces aquí sin duda vives todo esto y esto es que es verdaderamente bellísimo, agradabilísimo. Es como un pueblo en la ciudad, con tradiciones, venga el Día de Muertos y todo y ver a que cómo visten, cómo están, hasta los pequeñitos se están vestidos. Pues restaurantes, librerías, principalmente bares, restaurantes y librerías. Han vivido demasiados artistas aquí, cineastas, pintores, productores, estamos rodeados de muchos museos, de muchos sitios históricos. Poder adquisitivo, arquitectura, oferta cultural o gastronómica, ¿qué es lo que hace un barrio mágico? De acuerdo a Juan Carlos Arnau, director de proyectos estratégicos de la Sector DF, cada uno de los barrios fueron propuestos por las autoridades delegacionales, quienes también ya tienen identificados los atractivos a resaltar en cada uno de los lugares, así la Sector Local ya cuenta con al menos 12 polígonos en que apuestan por incentivar el turismo.